Los títulos de Almiral se están complicando la vida por momentos. Desde que perforó el soporte de los 13 euros, ahora zona de resistencia no levanta cabeza y la corrección poco a poco va acelerándose. De hecho, correcciones puntuales aparte o fases de reacción, todo sugiere a que el título pudiera buscar perfectamente la zona de los 9,80 a 10 euros, que es por donde pasa en este momento la directriz alcista principal o de fondo. Es aquella, es el soporte dinámico que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde noviembre de 2011. Estamos hablando de una zona de soporte que tiene 5 o 6 puntos de apoyo de tangencia y por lo tanto cumple las condiciones mínimas necesarias para poder hablar de una directriz alcista. O dicho de otra forma, si tuviéramos que lanzarnos a la piscina en este título, lo haríamos justo ahí, en esa zona de control, que en este momento pasa por el entorno de los 9,80 a 10 euros.